Hola, aquí es el parquecillo, que hace tiempo venía y me he comido aquí el bocata, hay agua así, me he comido el bocata aquí en este banco, ya me he comido la barrita, bueno la mitad, me he comido otro trozo de pastel y ahora estoy aprendiendo cosas, bueno, más que aprendiendo probando cosas, quitarme esto porque, ahora llevo el bocata aquí en la mano, ponérmelo luego, y aquí llevo el truco del almendruco, esto es para que no te marque la muñeca, el reloj, la hebilla metálica, que si no te va a clap, 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 a mucho kilometraje te va marcando, entonces es un calcetín cortado, así de siempre, un calcetín cortado y va bien, se nota bien, bueno pues, a ver, pruebas, pruebas y tonterías, venga, vamos a hablar de pruebas y tonterías, pruebas y tonterías, a ver, espera, que me coloque en una posición cómoda, aquí guay, así, en plan entrevista, bueno, más tonterías, a ver, por qué se le cierra la estomada a la gente, yo tampoco lo sé exacto, hoy por ejemplo he hecho una prueba, he hecho una prueba que es ponerme la isotónica más potente, ya la había hecho a veces, pero hoy la he puesto más todavía, le he puesto 5 cucharadas, 5 cucharadas de isotónica casera mía, que normalmente le pongo 4, pues ya se nota, ya se nota que no te entra el hambre, es decir, te abastece más de comer y no te pide a los 7 y medio, no te pide comerte el pastel energético, que normalmente te lo pide, porque va ajustada más o menos, según lo floja que lleva la isotónica, antes te pide comida, lógicamente, la isotónica te va manteniendo, pum, 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 te va manteniendo, cada 2 kilómetros un sorbo más o menos, vale, 2 kilómetros por ahí, entonces, si la isotónica es más potente, lo que hace es que, Koi, por ejemplo, que hacía calor, te pide más agua, gastas más agua, porque tú bebes isotónica, pero te falta compensarla porque va un poco fuerte, entonces te tienes que gastar más agua, entonces ya tienes un gasto extra de agua que no lo deberías tener, vale, más cosas, están grabando también, entonces, eso te atrasa la comida, ¿qué pienso de la gente que dicen que se le cierra el estómago? Podría ser por la isotónica, no lo sé, pero pensando, pensando y digo, hostia, hay que preguntar a la gente cuando dice, se me cerró el estómago, preguntarle, ¿qué isotónica llevabas? Era comprada, por si era comprada, muy probable que se te cierre, porque es muy potente la comprada, la comprada lleva mucho azúcar, es muy cargada, entonces, si tú, por ejemplo, a lo mejor, van con isotónica y quieren comer a la vez, es normal, normal que no te pida comer, entonces, ¿qué hago yo un poco para preparar el estómago? Hoy, por ejemplo, que no, que la isotónica iba fuerte, esto graba, sí, no sé si vamos a hacer el tonto, vale, ¿qué he hecho yo? Hoy, como la isotónica iba fuerte, no me pedía comer, entonces, he hecho un truco, me he preparado el estómago, me he metido agua, un par de sorbos, para limpiar el estómago de isotónica, digamos, un poco así, me he pegado un par de, y he esperado un poquito, para que el estómago se limpie de isotónica, no tenga energía isotónica y te pida comer, entonces, luego te comes el pasto energético, o lo que sea, barrita, lo que lleves, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que a la gente cuando se le cierra, podría ir por ahí, isotónica es demasiado potente, o que no llevan agua, porque digo, miraros los crats, que como dicen muchos, en ultra vamos con agua, no vamos con isotónica, porque seleccionas tomamos, vale, pero aún así pienso que una parte, como yo hago, los primeros 20-30, yo pienso que sí que se pueden hacer con isotónica, y pastel, o otra cosa que lleves, combinada, ¿vale? Cada 7,5, 8, depende, ¿no? Ritmo, depende de todo. Más, otra cosa, otra cosa, es que conforme se me ocurren las ideas, es que no se me olvide, importante, el cierre de estómago, y el que no te apetezca isotónica, acordaros, fijaros, que coincide con el muro, o sea, algo tiene que ver, fijaros que más o menos, a partir de alrededor del 30, que es cuando el muro viene, que es cuando el cuerpo cambia, no es por el muro, o sea, es por el muro, pero que no, el hecho de nombre muro, es porque el cuerpo cambia a tirar de grasa, cuando el cuerpo cambia a tirar de grasa, es como diciendo, a ver, me dejas tranquilo, yo he estado comiendo, ¿vale? Ahora ya no puedo comer, o sea, en lo que como no me da suficiente para correr suficiente, para el rato que llevas, tengo que coger grasa, me olvidas, no quiero comer, con la grasa me apaño, he cambiado a la reserva que es la grasa, y me olvidas, y no me pidas que coma, digamos, es como decir, estoy comiendo hasta los 30 kilómetros, ¿vale? A partir de los 30 el cuerpo dice, vale, con comer no me va bien, entra el muro, me cojo grasa, pero me dejas solo con la grasa, olvídate de mí, ¿vale? Entonces tú dices, no, no, que quiero que sigas comiendo, y el cuerpo dice, una mierda, dices, yo sigo con grasa y me olvidas, ¿vale? Entonces, solución, acostumbrarse, es lo que, bueno, llevo mucho tiempo así, o sea, hacer más tiradas de 30 kilómetros y acostumbrar al cuerpo a que también, aparte de estar tirando de grasa, también puedan meterle algo de comida. Luego hay otro tema, otro importante, que ahí me va a salir todo correlativo. Voy a hacer un vídeo para esto solo, yo creo que será mejor. Ya se me ha olvidado, cago en la leche, ya se me ha olvidado que iba a decir. Se me ha olvidado. Bueno, corto y ahora lo digo. Bueno, creo que no era esto que os voy a contar, pero da igual, ya a ver si me ocurre lo que era. Otra cosa, que ya lo dije una vez, es bueno cuando coméis algo y lleváis un poco cargaditos, por ejemplo, ahora que vamos, bueno, estábamos el 29 y por ahí, es importante, bueno, importante, es una cosa que va bien, es cogerte un poquito de gel, yo he cogido, por ejemplo, un power gel y después de comerme un trozo de pastel energético, ¿vale? Me lo habré comido el 27, por ahí, lo que he hecho es un poquitín de power gel sin cafeína, un poquitín, ¿vale? En teoría eso te hace que la digestión, vale, ya sé lo que era, ya sé lo que era, caminar mientras comes en el momento que estés comiendo bocadillo, barrita o pastel energético, ya me acuerdo, ¿vale? Antes de que se me olvide. Eso, para engañar al cuerpo y decirle que no estás corriendo, que no sé decir el estómago que te permita comer, para engañarlo tú lo que haces es que cuando te vayas a comer algo, no comas trotando, tú ya hablas de habituallamiento o tú si vas por libre, entrenando, cuando vayas a comer algo sólido, anda, anda, come sólido y espérate, aproximadamente yo la prueba que he hecho dos minutos, aproximadamente, dos minutos, esos dos minutos te comes el pastel, te comes el plátano, te comes la barrita, te comes lo que tengas que comerte, ¿vale? y bebes el agua que le veas que necesitas, estate dos minutos, date el privilegio de estar dos minutos o más, pero dos minutos más o menos mínimo, caminando, el cuerpo lo engañas, porque no estás atorado, entonces le dice, tranquilo, haz la digestión que vamos andando, haz la digestión que vamos andando, que esto es alpinismo, entonces el cuerpo dice, vale, muy bien, y se come, masticas bien la comida, tranquilo, como si fueras andando, tienes que ir andando, para que rinda, por si te paras no andas nada, no vale, entonces, y ya está, entonces que el cuerpo, tú lo engañas y le dices, eh, haz la digestión tranquilo, tranquilo, que vamos andando, y él empieza a digerir, mastica correctamente, hazlo todo correctamente, no, comiendo abogado, ahí abogado, y entonces el cuerpo lo engañas un poquito, hace esos primeros dos minutitos, que hasta que mastiques bien, le pegas un par de tragos de agua, todo bien, y ahí lo has engañado, y luego ya, dice, bueno, ya lo verás tú, es que se ve, se ve, cuando llevas esos dos minutitos por ahí, ya parece que ya ha tragado bien aquello, ya está, tal, tal, y entonces ya vuelves a tratar tranquilete, ya cogerás el ritmo otra vez, vale, más, más, si vas castigado de kilómetros y tal, y lo que has comido tiene cierta digestión, que no es muy poquita cosa, ojo, entonces un sorbo de gel, un sorbo, poquito, no un gel, un sorbo de gel, un tercio o menos de un gel, un sorbito de gel, con agua, lo que toque, eh, un poquito bueno para licuar, y eso te dará que el, digamos, la pesadez del estómago, de la digestión por la sangre de digestión, te levantará un poco el ánimo, digamos, es como cometerte un café, vamos a decir, después de comer para que yo la morriña, pues viene a ser un poquillo lo mismo, vale, te espabila un poquito, poca cosa, eh, además, como le mete glucosa, pero está mezclada con comida, no es como llevarlo al estómago solo de golpe, no sienta mal, no sienta mal, yo las pruebas que he hecho no sienta mal, vale, no hay que hacerlo cada vez que te comas un trozo de pastel energético, o de plátano, no hay que hacerlo así, un plátano no, si tú comes un poco de bocadillo, barrita un poco pesada, barrita, es que las barritas son pesadas todas, barrita son todas pesadas, barrita habría que eliminarlas, no tiene que haber barritas, pues yo mismo me he comido esta barrita y sienta bien tal, pero aún así no es fina, no es fina, no es fina al todo, no, no, es que es mucha, es comida, no, tiene que ser algo más ligero, no sé decirte, bocadillo con un poquito de aceite de azúcar, algo muy simple, muy simple, un trocito de pan, pequeño, bueno, pues venga, ya me he enrollado bastante, creo que voy a hacer un vídeo para esto solo, por si no, pues venga, seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!